Saludos a toda esa pinche bandota podrida y desmadrosa, rocanrolera, harcorera, estamos directamente transmitiendo desde las afueras de las instalaciones de la cooperativa Hardcore a la super bandota Nota de la muerte, a huevo, una pinche bandota bien cabrona, bien chingona, ¿de dónde es la nota de la muerte? De Naucalpan, para el mundo banda, desde la banda para la banda De la banda para la banda y directamente desde Naucalpan, para todo México cabrones y para todo el mundo Bien cabrones, este, ¿de dónde son? Ah, pues ya acaban de decir que son de Naucalpan, ¿verdad cabrones? Vientos, qué chingón, ya da directamente desde la hermana república del molinito, somos chingados, no Y nota de la muerte, ¿qué tocan? ¿Qué tocan carnal? ¿Qué género tocan? ¿O cómo pueden definir? Es un poco de punk rock, en algunas ocasiones tocamos los covercillos que en la mayoría de las ocasiones es eso A huevo, este, bueno, quisiera que se fueran presentando uno por uno, que nos dijeran cómo se llaman Este, y qué, cuál es la función de cada uno en la banda, empezamos de este lado Mi nombre es Daniel Hernández y soy guitarra y voz de Nota de la Muerte Bien, ¿qué tal banda? Yo soy Luis Ángel, baterista de la banda Nota de la Muerte Este, yo soy Flor, bueno, soy su novio Eso, si no, no viene Yo soy Lupita y soy mamá de ella, es el manager Manager, vientos Sí, la raza, buenas tardes, yo soy Roy y estoy en la guitarra líder de Nota de la Muerte, chido Hola, soy Karina Moguel y yo toco el bajo Vientos, a huevo, esto es Nota de la Muerte A huevo, con todo Este, nos podrían decir, este, cuándo surge la banda Y, o sea, quién los convocó, cómo fue, cómo fue que surge la banda, desde cuándo Fue así cerca de, en el 2018 Prácticamente, entonces, apenas hace como, cinco años, van para seis años Vamos para seis años, el 15 de septiembre, que algún día nos vio el crecer Fue nuestro padrino de Nota de la Muerte Ahorita somos la alineación de siempre, la acepción de, ahorita es el nuevo baterista de la banda Que los anteriores, pues no, no han, no han querido echarle ganas con esto Así es que hoy les cedemos aquí el trono al, al rey, como dicen Bien, este proyecto empezó en el 2018 Pero empezó con otra persona, la cual, pues, no está aquí porque tuvo otros proyectos Pero, desde ese entonces, ha llegado, ya ha dado a cabo este, este desmadre para la banda Como, lo que vamos de mencionar, ¿no? Entonces, deslata el desmadre y, vamos para seis años, bien cumplidos Entonces, prácticamente son la alineación original, únicamente con una modificación Que es nuestro canal en la batería, nada más, ¿verdad? A partir de cuándo entras en la batería, mi carnalito Híjole, bueno, yo he tocado con varios bandas Ajá, con, 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 realmente Ajá Pero, tuvo un tiempo en que dejé de tocar y, pues, la verdad, me dio la oportunidad de volver A retomar toda esta sensación de estar con un grupo, ¿no? Bien, entonces, ya tengo, vamos, para dos años con ellos Bien, entonces, qué chingón Este, ¿por qué el nombre de Nota de la Muerte? ¿Quién, quién se lo puso? Y, bueno, qué, qué quiere decir Nota de la Muerte Fue un, este, fue un nombre de dos personas, ¿no? Les comentaba hace rato que esa persona tuvo otras cosas que hacer Y, pues, dejó el, el sendero para los músicos que estamos aquí ahorita Y, pues, Nota de la Muerte, yo creo que, al menos para mí, es algo muy, este, muy mágico Muy, muy místico, muy en lo personal Porque, pues, es algo que nos depara al final de esto Al final del día Al final del camino, pues, es lo que nos depara a la muerte Y, pues, ¿por qué no tocarle algunas melodías a ella? Una sinfonía a la muerte Una danza con la muerte Exactamente Una forma de agradecimiento Porque, pues, también es parte de Bien, chingona la explicación del nombre del grupo Supongo que las letras de las rolas tratan algo relacionado a eso ¿O de qué tratan las letras de la banda? Es un poquito de todo Hay de protesta, hay de amor, de desamor Aquí es como dicen Hay que incumplir buenas energías en la música No, no, este, hacer música a lo tonto Como dicen Ahorita, desgraciadamente, estamos pasando y sufriendo por esas cosas De que somos un país rico en mentes pobres Y, pues, la verdad, pues, hay que darle todo Pero que se escuche chingón Y, pues, más que nada, pues, darle vida Con nuestros instrumentos Por eso están aquí, ¿no? Bien, entonces Bien, entonces Hace ratito mi carnalito decía que había tocado en otras bandas Este ¿Me podrían decir, este Si nada más se han tocado en Nota de la Muerte cada uno? ¿O se han estado en diferentes bandas? ¿Y si nos podrían decir cuáles bandas son? Sí, yo Quiero pensar que soy fundador de Nota de la Muerte No he tocado en otra banda Más que en este proyecto Y espero y llegue muy lejos Bien, entonces Tú sí nos habías dicho, ¿no? Que habías tocado en otras bandas ¿Qué bandas son, hermanito? Mira, he tocado con Mamá José Mamá José Con Katz, también Con Mario Tequilas Con Espejismo Urbano Y, pues, con la banda con la que originé Ya vemos, trastorno Trastorno Y ahora, pues, retomando otra vez una batería Pero con Nota de la Muerte Con Nota de la Muerte Gracias Vientos Yo he pisado, este O he recorrido el camino con los carnales de Weissmalgots Un saludo a Plata Este Con Kockmag Con Gammack Que, que Este, son las únicas dos bandas Y llegué a pisar aquí Con Nota de la Muerte Vientos Yo sí, entré Como en el 2019 Y, pues, sí, ha sido de única banda Porque me han soportado Ajá Y, pues, aquí estamos Y esperamos que este proyecto Siga aquí Vientos Y, pues, ¿qué nos pueden decir Acerca del rock? Acerca de la música en la actualidad? En general ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la escena? Pues, a ver La ajena, punketa, jarkorera Lo que quieran La mera verdad Es una de las escenas Que más me gusta De la verdad Ahí voy a desestresarme A tocar A que la gente Se vaya A sacar todo ese pinche desmadre De toda la semana De la charla Se libera de todo ese desmadre De neta Porque, pues, la verdad Estamos aquí Porque realmente amamos Mucho esto Es un Es un proyecto ya de vida La verdad Es algo bonito Que Gracias a la persona Que lo creo Aquí estamos Gracias a ese que Bueno, estamos aquí Bien ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué experiencias sienten? ¿Qué emociones sienten? ¿Cuándo están en un escenario? Nos gusta Nos gusta hacerlo Para transmitir un mensaje A la gente Que se queden Un mensaje bueno De parte de toda la banda No nada más de nosotros Sino de toda la escena Por decirlo así Gracias a esas bandas Pues mantenemos De dar el mensaje Bien, entonces Qué chingón Este Y tocan roll Tocan Sus rolas son covers O son rolas originales ¿Qué nos compone? Estamos en ese Proyecto de inventar Nuestro primer material Es un Es una larga historia Para hacer Si quiere una rola Pero no hay pedo O sea Sabemos que estamos aquí Y no vamos a dejar El barco tan fácil ¿No? Y ojalá A la banda También le gusta Le gusta ese desmadre Para que Siga este proyecto Chingón Y pues También la vendemos Unos coversitos Bien Entonces Qué chingón Este ¿Cómo los podemos contactar? En el Facebook Nota de la muerte La nota de la muerte En el Facebook Y ahí vienen Nuestros números Vienen este Eventos a los que asistimos Este Los próximos Que van a ver Ok Este Algo que le quieran Este Mandar a A decir A A sus seguidores Pues muchas gracias Por todo el apoyo Gracias este A ustedes también A Cooperativa Hardcore Por vendrarnos el espacio Y pues Para desenvolvernos un ratito ¿No? Saludos a toda la banda Pues bien Aquí estamos Esto es Nota de la muerte Qué chingón Reciban todos El más cooperativista De los abrazos Cabrones Unidad Pong Fraternidad Hardcore Bienvenidos a la cooperativa Gracias Y vamos a reventar Y vamos a hacer un desmadre Gracias a la cooperativa Hardcore Saludos a todos A huevo Larga vida A nota de la muerte A huevo Gracias